Era uno de los hombres más buscados del mundo y para muchos el heredero de Pablo Escobar con su temible cartel de Sinaloa. La caída del Chapo Guzmán, el billonario del narcotráfico, dejó al desnudo un esquema de poder que alcanza a unos 30 países. Aunque aquí no lo parezca a simple vista, él, Joaquín el Chapo Guzmán, era el hombre más buscado del mundo. 5 millones de dólares se ofrecía de recompensa por el paradero del narcoempresario que dirigía una multinacional del crimen presente en más de 30 países detenido en este hotel de la costa del Pacífico Mexicano.